El respeto a los derechos humanos es una prioridad para el gobierno de la isla. Desde la propia Constitución de la República se establece el compromiso del Estado cubano con el pueblo. En el capítulo 2, a partir del artículo 46, le dedica todo un capítulo completo al tema de los derechos de las personas en el territorio nacional, como por ejemplo, derecho a hacer el uso y disfrute de sus bienes, derecho a transitar libremente por las calles, derecho a la integridad física, tiene derecho también a que se respete como persona. Pero además lo vivimos a diario, el derecho a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura, a expresar en cada uno de los lugares lo que sentimos. Su esencia humanista, su apego a la cooperación y colaboración internacional forman parte de los valores que acompañan al proceso revolucionario que se construye. Cuba ha demostrado en el mundo que es capaz de prestar colaboración a otros países en beneficio de la salud mundial, más ahora con la presencia del virus COVID-19. Ejemplo en educación, donde todos tienen derecho, todo cubano tiene derecho a tener una educación digna a nivel, desde la escuela primaria hasta a nivel universitario. En estos momentos estamos siendo bloqueados, económica y políticamente también, por el imperio, donde nos critican. Pero hay que ver también cómo vive también la población de los Estados Unidos, incluso bajo los puentes. Y entonces, de cierta forma u otra, a esas personas se les están violando los derechos. Tendrían que revisarse primero todos ellos, que son los primeros que incumplen con los derechos de sus propios ciudadanos y el derecho de nuestro país a la libre determinación. La aspiración de justicia social dentro de la más plena libertad y el más absoluto respeto a los derechos humanos está refrendada en la Carta Magna de los Cubanos como legítima determinación de los destinos del país. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.